Nuestro Sol nos ha proporcionado luz y energía durante más de 4.500 millones de años pero como todo lo que hay en el cosmos nuestra estrella nodriza con el tiempo morirá y la Tierra podría literalmente fundirse en un atardecer cuando el Sol sea cien veces más brillante de lo que es ahora toda la superficie de la Tierra quedará incinerada toda la roca que compone los continentes se fundirá y fluirá en ríos de lava fundida la Tierra será inhabitable la muerte de nuestro Sol tendrá un profundo impacto en nuestro mundo cosmético dependemos de nuestra estrella situada en el centro de nuestro sistema solar más de un millón de tierras cabrían fácilmente dentro de esta gigantesca bola de gas burbujeante cuya temperatura interior alcanza los 15 millones de grados centígrados el Sol se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros de distancia por eso en la Tierra no hace ni demasiado frío ni demasiado calor es la distancia perfecta para que existan océanos de agua líquida y vida abundante dependemos tremendamente de la energía del Sol para sobrevivir en primer lugar las plantas utilizan esa energía en la fotosíntesis para poder crecer y después nosotros nos comemos esas plantas al igual que otros animales y después nos comemos a esos animales también usamos los combustibles fósiles de plantas parcialmente podridas los vientos también se generan por el calor del Sol y usamos la energía solar por todas partes todo este calor y esta luz que nos dan la vida proceden del núcleo del Sol un colosal reactor nuclear compuesto por tres cuartas partes de hidrógeno y el resto fundamentalmente por helio con trazas de elementos más pesados aquí los núcleos de hidrógeno se combinan para formar núcleos de helio este proceso denominado fusión produce energía radiante este coche es como una estrella recién formada como el Sol cuando una estrella como el Sol nace lo hace con el depósito lleno de combustible así que si yo lleno este depósito con combustible es como cuando el hidrógeno se une gravitacionalmente para formar un núcleo denso y caliente ese gas posteriormente se quemará en el caso de una estrella el hidrógeno se fusionará para formar helio con lo que la estrella tendrá energía es lo mismo que ocurre con el combustible que se quema en un coche que le da a este la energía para moverse al igual que un automóvil el Sol con el tiempo se quedará sin combustible y la Tierra se encontrará sin esta crucial fuente de energía al ritmo que está fusionando el hidrógeno en helio algún día simplemente se acabará el hidrógeno de su núcleo conocemos otras estrellas similares que nacieron mucho antes que el Sol y que ahora se está muriendo para explicar el oscuro futuro de nuestro Sol viajamos al pasado estas exóticas nubes de gas y polvo se denominan nebulosas están formadas por restos de estrellas moribundas pero si las observamos de cerca vemos que son en realidad viveros estelares en los que nacen estrellas como nuestro Sol hace unos 4.500 millones de años en nuestra galaxia una nube gigantesca de gas y polvo se fue uniendo gradualmente debido a la acción de la gravedad y cuando la gravedad provocó el desplome de esa nube se liberó un montón de energía se calentó y por último en el centro las reacciones nucleares empezaron a convertir el hidrógeno en helio y nació una nueva estrella el material estelar restante empezó a girar como un torpedino alrededor del Sol recién nacido chocó y se unió y con el tiempo esculpió los ocho planetas de nuestro sistema solar entre ellos la Tierra cuando eso ocurrió se levantó un viento estelar que se llevó todo el material sobrante dejando los planetas que tenemos hoy y cuerpos adicionales algunos de los cuales chocaron o se fusionaron con los demás planetas entre los miles de millones de puntos de luz del universo nuestro Sol es una estrella de tamaño medio hay estrellas que tienen 100 veces su masa y en contra de lo que pueda parecer el verdadero color del Sol difiere del que vemos cuando sale y se pone el Sol es en realidad una estrella blanca no una estrella amarilla es blanca como este coche es cierto que el pico de su espectro está en el tono de los amarillos pero también emite luz azul y luz verde, anaranjada y roja y todos esos colores juntos son percibidos por nuestra latina y cerebro como color blanco nuestro Sol tiene mucho en común con los seres humanos cuando era joven era extremadamente activo y a menudo improtegible hemos descubierto algo sorprendente hemos descubierto que estrellas como el Sol cuando son muy jóvenes giran mucho, mucho más rápido que hoy imaginemos algo tan grande como el Sol girando en un solo día o incluso en menos era un Sol muy diferente sufría todo tipo de erupciones que lanzaban partículas a través del espacio e impactaban contra la Tierra ahora mismo nuestro Sol es de mediana edad y se ha asentado en un patrón más tranquilo y regular pero sigue generando mucha energía ahora mismo el Sol tiene unos 4.500 millones de años está ligeramente por debajo de la mitad de la vida que se le calcula así que es como este coche con un poco más de medio depósito de gasolina ahora mismo el Sol está quemando combustible es decir, fusionando hidrógeno para producir helio a un ritmo constante pero feroz es como si explotase una bomba de 90.000 millones de megatones cada segundo es una potencia una potencia increíble en la Tierra solo recibimos 2.000 millonésimas de la energía que produce el Sol para que lo entendamos sería energía suficiente para hacer funcionar 29.000 billones de bombillas de 100 vatios durante una hora la cantidad de energía que se genera en el interior del Sol es enorme nuestro Sol continuará produciendo energía durante toda su vida que se calcula será de unos 12.000 millones de años en la década de 1990 los científicos confirmaron su edad y cuándo morirá midiendo su brillo y más original y analizando sus ondas sonoras la luz no penetra en el Sol es opaco suena raro porque el Sol emite luz pero no la deja pasar de modo que hasta hace poco no había forma de sondar el interior del Sol ahora hay una ciencia llamada heliosismología que usa ondas sonoras para sondar la estructura interior del Sol de modo que tenemos un buen conocimiento de cómo es la estructura interior de la estrella lo cual nos ha permitido limitar los modelos de la edad del Sol y su evolución curiosamente nuestro Sol ahora solo brilla un 30% más que cuando nació a medida que envejezca irá brillando cada vez más y haciéndose más poderoso nuestro clima es muy sensible a la energía del Sol si les preocupa el calentamiento global preocúpense por lo que los humanos le están haciendo a la atmósfera pero hay que saber también lo que el Sol le está haciendo a la atmósfera los cálculos más recientes indican que tal vez un 20% del calentamiento global que estamos sufriendo es responsabilidad única y exclusivamente del Sol dentro de mil millones de años la luminosidad de nuestra estrella será un 10% mayor y la temperatura en nuestro planeta subirá 100 grados la humedad del aire sirve para atrapar la radiación infrarroja o el calor es como si cubriésemos la Tierra con una manta pero ahora viene lo malo a medida que la Tierra se calienta los océanos se evaporan cada vez más atrapamos más calor y la Tierra se calienta más y a medida que la Tierra se calienta más atrapamos más calor todavía y ahí el efecto continúa es lo que llamamos efecto invernadero con este aumento del calor debido al efecto invernadero desenfrenado la vida en la Tierra estará en peligro sociedades enteras tendrán que pasar el día en refugios subterráneos y salir de noche cuando las temperaturas sean más suaves pero si el termómetro sigue subiendo llegará un momento en el que no tengan a dónde ir ni dónde ocultarse sabemos cómo acaba la historia se llama planeta Venus pensamos que Venus solo está un 30% más cerca del Sol que la Tierra pero hace muchísimo más calor 425 grados ahora mismo no tenemos tecnología que pueda permitirnos sobrevivir en la superficie de Venus pero nos imaginamos lo que haría falta aislarse del calor así que sería un reto en 3.000 millones de años el brillo de nuestro Sol aumentará un 40% para entonces los océanos se habrán evaporado y la Tierra se habrá convertido en un desierto global el Sol habrá consumido unas tres cuartas partes del hidrógeno de su núcleo para fusionarlo en helio como este coche está a tres cuartos vacío para entonces el Sol brillará más que ahora y será más grande así que la Tierra estará más caliente y no será un lugar muy agradable para vivir y la pesadilla solar estará muy lejos de haber terminado cuando el Sol cumpla los 10.000 millones de años ocurrirán ocurrirán los cambios más drásticos si todavía existe una civilización similar a la humana ¿cuáles serán sus opciones de supervivencia cuando nuestro Sol finalmente ocupe todo el horizonte? el resultado es inevitable cuando el Sol tenga unos 10.000 millones de años se le acabará el hidrógeno del núcleo es el principio del fin para nuestra estrella y no morirá en silencio en cuanto a la Tierra el calentamiento global u otros cataclismos podrían borrar a todos los seres vivos en apenas mil millones de años pero si de alguna manera lograsen sobrevivir descendientes humanos hasta entonces se enfrentarían a un infierno en vida cuando el Sol haya consumido todo el hidrógeno de su núcleo empezará a contraerse sobre sí mismo y como ya no tendrá hidrógeno que quemar creará una radiación una presión hacia afuera para equilibrar la atracción gravitacional hacia adentro aunque la fusión de hidrógeno se frenará en el núcleo continuará fusionándose a un ritmo mayor en la zona que rodea al núcleo la energía extra expandirá las capas exteriores del Sol eso significará que el Sol será mucho más potente mucho más luminoso porque la capa de hidrógeno que rodea al núcleo se fusionará mientras este se contraerá a un ritmo mayor del normal toda la presión de la energía generada en esta capa de hidrógeno en fusión provocará que la parte exterior del Sol se expanda convirtiéndolo en una gigante roja una gigante roja es una estrella que ha agotado la reserva primaria de hidrógeno combustible de su núcleo y que ha generado una acumulación de helio que es más pesado y más denso una estrella de tamaño medio como nuestro Sol pasará los últimos 2000 millones de años de su vida como gigante roja se llaman gigantes rojas porque cuando se produce esta expansión la superficie se amplía tanto que se enfría y en términos de temperatura las estrellas más frías aparecen más rojas durante la fase inicial de gigante roja ocurrirán cambios catastróficos nuestro Sol aumentará 20 o 30 veces su tamaño original y se volverá unas 100 veces más luminoso a medida que nuestro Sol gigante roja se expanda continuará fusionando hidrógeno en la capa que rodea al núcleo inactivo de helio con lo que producirá más helio en el núcleo a medida que eso ocurra el núcleo del Sol se desplomará y se calentará más se expandirá gradualmente a lo largo de unos miles de millones de años finalmente el núcleo del Sol estará lo bastante caliente para prender el helio y tendremos un flash de helio el equivalente estelar a lo que vemos cuando encendemos una barbacoa de gas el helio encendido estará lo bastante caliente para sufrir una fusión y eso creará carbono y oxígeno dentro del núcleo el Sol moribundo resucitará con esta forma de energía nueva pero provisional estoy parado en el desierto porque me he quedado sin gasolina pero bueno tengo una lata en el maletero y si echo esta gasolina en el depósito el coche podrá seguir un rato más así actúa más o menos el Sol durante la etapa de gigante roja se quedará sin hidrógeno sin combustible pero tendrá helio que podrá fusionarse brevemente durante unas decenas de millones de años para crear carbono y oxígeno y crear una nueva fuente de energía que permitirá al Sol seguir adelante un poco más al final de la fase inicial de gigante roja el Sol moribundo entrará en esta fase estable de quema de helio estará más caliente pero será algo más pequeño pero será sólo la calma que precederá a la tempestad porque la transición del Sol a gigante roja se produce en dos fases durante la segunda fase el helio se habrá agotado en el núcleo formado ahora por carbono y oxígeno el núcleo empezará de nuevo a contraerse y a calentarse pero todavía quedará helio en la capa que lo rodea que continuará fusionándose y creando más carbono y oxígeno en el núcleo en contracción y todo esto estará rodeado por la capa de hidrógeno que seguirá fusionándose en helio cuando el Sol se convierta en una gigante roja se expandirá y lo primero que hará será tragarse al planeta Mercurio y con el tiempo lo incinerará lo evaporará se lo comerá después se expandirá hacia Venus cuando la transformación del helio en carbono consuma toda su energía el núcleo empezará a menguar por segunda vez la capa exterior se expandirá una segunda vez y no será demasiado estable durante la segunda fase de gigante roja la violenta contracción y expansión harán que nuestro Sol lata como un corazón de latido lento los latidos ocurrirán cada centenares o miles de años y con cada latido se desencadenará un pandemonio planetario Mercurio y Venus están condenados se los tragará la gigante roja sin embargo hay cierto debate en las publicaciones científicas sobre si también se tragará a la Tierra o no el Sol será lo bastante grande para tragarse a la Tierra el futuro de la Tierra es incierto porque se encuentra en el límite entre ser devorada o sobrevivir pero los astrónomos disponen hoy de un posible adelanto del destino de nuestro planeta el conjunto de telescopios ópticos infrarrojos ha captado primeros planos de una estrella moribunda Kai Signe que se encuentra aproximadamente a 50 años luz de la Tierra Kai Signe está muy cerca del final de su etapa de gigante roja se ha hecho muy grande y en estos últimos millones de años de existencia ha empezado a latir late cada 400 años más o menos así que se hace más grande y brillante y más pequeña y apagada si esta estrella tan tremendamente hinchada Kai Signe fuese nuestro Sol habría devorado todos los planetas hasta Marte la Tierra y todas sus maravillosas formas de vida se habrían fusionado con los materiales que hay dentro de esta estrella moribunda obviamente no llevamos aquí tanto tiempo ni lo estaremos para comprender exactamente qué ocurrirá cuando muera el Sol habrá que observar otras estrellas para ver qué podría pasar la observación de otras estrellas moribundas nos ha permitido vislumbrar el asombroso pronóstico a largo plazo de nuestro Sol y qué le espera al resto del sistema solar la Tierra podría verse catapultada hacia un abismo en llamas sin embargo investigaciones recientes indican que si se diesen en las condiciones cósmicas adecuadas a nuestro frágil planeta podría esperarle un destino sorprendentemente diferente todo tiene un final dentro de unos 5.000 millones de años nuestro Sol nodriza dejará de alimentar a su camada planetaria cuando comience su agonía hacia la muerte se expandirá hasta 100 veces y devorará al planeta Mercurio y después a menos hacia el final de su segunda fase de gigante roja el Sol se contraerá y expandirá varias veces con cada latido nuestra estrella moribunda se acercará peligrosamente a la Tierra y podría tragársela sin embargo si se diesen las circunstancias adecuadas nuestro planeta podría salvarse hay un fenómeno denominado viento solar que sopla continuamente y que levanta material de las capas exteriores de la atmósfera del Sol y lo lanza hacia nuestro espacio interestelar cuando el Sol empiece a expandirse en la fase de gigante roja las capas exteriores de su atmósfera estarán más sueltas todavía de lo que están ahora y el efecto del viento solar será mucho más notable los datos indican que si el viento solar arrastra un 30% de la masa del Sol su atracción gravitacional se debilitará lo suficiente para que la Tierra pueda alejárselo bastante si el Sol pierde parte de su masa su gravedad se debilita y la órbita de la Tierra será mayor así que si tenemos suerte nuestra órbita se expandirá lo suficiente hacia afuera para que podamos evitar la expansión del Sol y no resultaremos incinerados pero la Tierra no estará totalmente a salvo aunque el Sol podría perder masa también podría tener una interacción de marea con nuestro planeta y eso podría tener consecuencias sofocantes hay al menos dos efectos que compiten aunque a medida que envejece el Sol pierde masa y eso significa que la órbita de la Tierra se va alejando gradualmente del Sol también es verdad que la Tierra como está muy cerca de la superficie del Sol provocará una marea una protuberancia de gas en el Sol y una interacción gravitacional entre esa protuberancia y la Tierra frenará a esta en su órbita provocando que la Tierra gire gradualmente en espiral hacia el Sol así que tal vez la pérdida de masa nos alejará lo suficiente para estar a salvo pero tal vez las fuerzas de la marea nos meterán en una espiral que nos tragará y la Tierra resultará incinerada y si volvemos dentro de 5.000 millones o 6.000 millones de años ya veremos quién ha ganado la Tierra podría haber tenido suerte un equipo internacional de astrónomos descubrió un planeta fuera de nuestro sistema solar que sobrevivió a la muerte de su estrella madre ese exoplaneta es al menos el triple de grande que Júpiter y orbita la estrella llamada 391 Pegasi cuya masa es similar a la de nuestro Sol algunos exoplanetas claramente sobreviven a la fase de gigante roja por ejemplo 391 Pegasi es una estrella que tiene un exoplaneta a su alrededor un planeta que la orbita y ese planeta sigue ahí podría tener un núcleo rocoso como la Tierra y tal vez incluso una región central de hierro pero creemos que en su mayor parte es gaseoso y líquido 391 Pegasi y su planeta gaseoso gigante tienen una distancia orbital entre ellos similar a la de la Tierra con respecto a nuestro Sol que es de unos 145 millones de kilómetros los astrónomos creen que el exoplaneta sobrevivió porque su estrella moribunda perdió masa lo que redujo su atracción gravitacional sobre el planeta lo suficiente para que este se desviase ligeramente hacia afuera el planeta que orbita 391 Pegasi es uno de esos planetas que estuvo en el filo de la navaja entre hacer una espiral hacia afuera o ser arrastrado hacia adentro por las mareas pero no esperamos encontrar muchos planetas a esas distancias imaginamos que o se los tragarán o estarán mucho más lejos o sea que es necesario un delicado equilibrio de dos fuerzas rivales para que un planeta sobreviva en ese tipo de posición tenemos un caso en el que el planeta sobrevivió la mala noticia es que en este sistema solar ese planeta es muy grande más que Júpiter probablemente tiene más posibilidades de sobrevivir que un planeta pequeño como la Tierra parece que los vientos estelares y los latidos térmicos producidos por 391 Pegasi arrastraron material atmosférico de las capas exteriores del exoplaneta y lo lanzaron hacia el espacio sin embargo ese planeta gaseoso gigante sobrevivió porque podía permitirse perder un montón de masa podemos especular con que podría haber perdido una o más masas terrestres de material y por supuesto si la Tierra perdiese tanto material no estaría aquí sin lugar a dudas un planeta del tamaño de Júpiter un gigante de gas es inhabitable para las personas pero lo curioso es que si el Sol pasase a la fase de gigante roja es posible que Júpiter sobreviviese la existencia del planeta gaseoso gigante que orbita 391 Pegasi no constituye una prueba concluyente en uno u otro sentido de si la Tierra sobreviviría o no a la muerte de nuestro Sol pero una cosa parece segura mucho antes de que nuestro Sol se convierta en una gigante roja nuestro planeta dejará de ser habitable para la vida terrestre las civilizaciones futuras tendrán que trasladarse miles de millones de años antes de que se desate el infierno dentro de mil millones de años si nuestros telespectadores siguiesen por aquí les recomendaría que se fuesen a Marte Marte en lugar de estar demasiado frío como lo está ahora probablemente tendrá una temperatura más favorable si hay agua bajo la superficie de Marte y todavía no estamos seguros de que la haya o no tal vez podríamos usar parte de esa agua y disfrutar de una jubilación tranquila en el planeta Marte pero el traslado a Marte no sería sencillo el planeta rojo sería más cálido de lo que es hoy pero todavía le faltarían detalles básicos para la vida hay que crear una atmósfera hay que tener presiones lo bastante altas para que haya agua derretida en la superficie hay que ser capaces de generar oxígeno que un planeta o una luna esté en una zona habitable no significa que sea habitable si tuviésemos que hacer una planificación animaríamos a fomentar la creación de vida vegetal en Marte dentro de mil millones de años generaríamos oxígeno y haríamos que ese planeta fuese más acogedor para nosotros tal vez un poco egocéntricamente es lo que llamamos terraformar es decir dar a otro planeta la forma de la tierra y realmente yo espero que lo consigamos incluso aunque una sociedad avanzada consiga colonizar Marte este nuevo hogar será provisional el sol seguirá haciéndose cada vez más grande y brillante y empujará la zona habitable más hacia afuera durante la fase de gigante roja los terrícolas tendrán que trasladarse de nuevo tal vez a las lunas ricas en agua de Júpiter o Saturno pero en cada nuevo asentamiento habrá más obstáculos cerca del final de la etapa de gigante roja el sol se hará mucho más brillante y mucho más grande muy rápidamente así que tendremos que trasladarnos a nuevas zonas habitables con mucha más frecuencia otro problema que supone trasladarse a un nuevo planeta o luna es que sería muy difícil y caro trasladar a todos los humanos así que ¿a quién elegiríamos? ¿a la elite de la sociedad? eso generaría grandes problemas en lugar de abandonar la tierra antes de que el sol se convierta en una gigante roja otra alternativa sería trasladar todo el planeta puede sonar a ciencia ficción pero ya se estudian tecnologías que podrían rescatar a la tierra del apocalipsis solar las predicciones sobre el fin de nuestro sol son comúnmente aceptadas en unos 5.000 millones de años nuestra estrella comenzará una larga y violenta agonía a medida que se convierta en una gigante roja con forma de seta se llevará por delante a planetas como Mercurio Venus y posiblemente la tierra si todavía existen civilizaciones similares a la humana tendrán que mudarse al sistema solar exterior y puede que incluso se lleven a la tierra a remolque el reto estará en encontrar del trailer cósmico adecuado puede que movamos gradualmente la tierra hacia una nueva zona habitable por ejemplo tomando un asteroide y colocándolo en órbita para que esté razonablemente cerca de la tierra y de vez en cuando le dé un empujoncito gravitacional hacia afuera actualmente los científicos ya realizan simulaciones informáticas para evaluar la viabilidad de mover a la tierra usando cohetes tripulados o drones no tripulados tendríamos que usar velas solares tal vez para dirigir al asteroide hacia el lugar correcto o bien un cohete impulsado por fusión dentro de mil millones de años quizás haya otras tecnologías que lo faciliten y quien sabe que podremos hacer para entonces los investigadores han calculado que habría que desplazar al asteroide cada seis mil años para que siguiese empujando a la tierra hacia afuera a medida que nuestro sol aumentase su brillo habría que hacerlo gradualmente poco a poco a lo largo de millones de años así nos iríamos alejando gradualmente siguiendo el ritmo de la variación de la zona habitable incluso si se pudiese reorbitar a la tierra fuera de la zona de peligro su futuro sigue siendo poco prometedor hacia el final de la segunda fase de gigante roja los latidos inestables de nuestro sol disminuirán porque buena parte de su atmósfera exterior estaría saliendo despedida sin embargo eso significa que su energía se agotaría rápidamente no habrá tanta masa tanta gravedad empujando hacia abajo sobre la fina capa de hielo y comprimiéndola y no será tan sensible a la temperatura en esta fase el sol se volverá más pequeño más caliente y más azul no será rojo grande y amplio los índices de reacción nuclear irán decreciendo y al final cuando la estrella haya perdido masa suficiente esos índices de reacción básicamente se apagarán así que la estrella en este caso el sol al final se quedará sin combustible y empezará a menguar a diferencia de otras estrellas nuestro sol moribundo no se marchará con una explosión cuando se quede sin combustible algunas estrellas al morir producen una explosión supernova un estallido de radiación que puede eclipsar temporalmente a toda una galaxia pero ¿por qué nuestro sol no nos ofrecerá un montaje de fuegos artificiales espectaculares a su muerte? eso es lo que uno de nuestros fieles espectadores quería preguntarnos así que Leroy de Newport Rhode Island nos escribió ¿por qué nuestro sol no se convertirá en una supernova cuando muera? Leroy estoy seguro de que el sol no explotará como una supernova hay dos razones primera el sol no es lo bastante enorme para explotar por sí solo las estrellas deben tener entre 8 y 10 veces la masa del sol para explotar por sí solas y segundo el sol no tiene una estrella compañera a la que podamos robar materia y aumentar su masa para al final volverse inestable y explotar en la última fase de la vida de nuestro sol su atmósfera exterior una esfera reluciente de gas llamada nebulosa planetaria se habrá desprendido lo único que quedará de nuestra otrora poderosa estrella serán unas cenizas blancas brillantes conocidas como enana blanca en ese momento será del tamaño de la tierra y le quedará la mitad de su masa más o menos ese objeto seguirá teniendo tanta energía térmica como la que tenía todo el sol pero será muy pequeño y no la irradiará de forma muy eficaz las enanas blancas son pequeñas pero extremadamente densas imagínense nuestro sol enana blanca tan pequeño como la tierra pero con la misma masa que la estrella entera si tomásemos un trozo de material de la enana blanca del tamaño de un teléfono móvil pesaría lo mismo que un elefante es un material muy denso aunque el tamaño de esta enana es muy pequeño en relación al sol tal y como lo conocemos hoy como enana blanca nuestro sol se jubilará contando con sus ahorros de energía térmica que usará durante miles de millones e incluso billones de años una vez que se haya convertido en una enana blanca será como un coche que todavía se mueve se ha quedado sin gasolina pero sigue moviéndose porque tiene energía de inercia que lo impulsa hacia adelante no genera energía nueva quemando combustible irradia hacia afuera la energía acumulada en su interior caliente energía que había generado a través de las reacciones nucleares cuando era joven lleno de vida así que es como un coche que sigue adelante cuando ya no tiene combustible hasta que al final con el tiempo lentamente se para todo lo que pueda quedar en el sistema solar tras esa transición a la fase de enana blanca se enfriará gradualmente permanecerá en órbita alrededor de la enana blanca el tiempo de putrefacción orbital es extremadamente largo y podría quedarse ahí en silencio y ser un cuerpo frío y en órbita para siempre nuestro sol enana blanca se irá apagando y enfriando cada vez más dado que ya no generará energía todo el sistema solar empezará a congelarse y a medida que las constantes vitales del sol sigan empeorando ¿cuál será el pronóstico para la tierra? en su lecho de muerte nuestro viejo sol se volverá insufriblemente caliente como gigante roja y después insoportablemente frío como enana blanca este podría ser el beso de la muerte para el planeta tierra en su paso del calor abrasador al frío gelido cuando el sol se convierte en una enana blanca imaginamos que las temperaturas en la tierra dependiendo de donde se encuentre dentro de su órbita bajarán significativa y rápidamente porque la enana blanca ya no producirá energía a través de la fusión y ya no calentará la tierra así que nos freiremos como un huevo si nos quedamos donde estamos durante la fase de gigante roja pero al mismo tiempo nos congelaremos si nos quedamos donde estamos cuando el sol se convierta en una enana blanca de todos modos habrá zonas en las que la vida podría sobrevivir por ejemplo en las partes líquidas de las profundidades de los océanos podría sobrevivir al principio los humanos teóricamente podrían vivir en submarinos cerca de pozos de ventilación hidrotérmica y extraer la energía geotérmica del núcleo de la tierra pero después de un millón de años los océanos se congelarían completamente y la vida inevitablemente desaparecería cuando el sol se convierta en una enana blanca hará frío y más frío es como una olla que tenemos al fuego cuando apagas el hornillo desconectas la fuente de energía y la comida se va enfriando cada vez más y más si la tierra logra sobrevivir hasta que el sol sea tan solo una enana blanca prácticamente no recibirá ninguna energía y puedo decir con total seguridad que si nos quedásemos por aquí el tiempo suficiente podríamos morir por el fuego y también por el hielo sin la energía de nuestro sol toda la vida que quede en nuestro sistema solar desaparecerá sin embargo este desastre podría evitarse si logramos algo que hasta ahora ha sido imposible reproducir la fusión de hidrógeno del sol aquí en la tierra la ciencia ya ha logrado la fisión nuclear que consiste en separar los átomos en núcleos más pequeños y ligeros esta es la energía que hace funcionar a nuestras centrales nucleares y que está dentro de las armas nucleares pero la fusión nuclear que se produce en el núcleo del sol implica unir los núcleos para formar un núcleo más grande y pesado y por el momento este proceso todavía no se ha logrado aquí en la tierra para reproducir las condiciones del sol hay que conseguir que los materiales estén a la densidad y temperatura que hay en su centro el sol cuenta con su gravedad para producir distintas reacciones en la tierra no disponemos de lujo de la gravedad del sol así que tenemos que encontrar otros medios para intentar comprimir el material y generar el tipo de densidades que encontramos en el sol en el laboratorio nacional Lawrence Livermore en el norte de California los científicos han aceptado el reto e intentan crear una estrella artificial en miniatura el experimento implica apuntar el mayor láser del mundo del tamaño de tres campos de fútbol a un objetivo minúsculo lleno de hidrógeno en un experimento de confinamiento inercial como el de Lawrence Livermore se empieza con una bolita pequeña como de un centímetro y medio de grosor cuyo núcleo está formado por un material sólido que contiene un montón de hidrógeno que se somete a fusión y por fuera hay capas de diferentes materiales diseñados para producir una onda expansiva que empujará y comprimirá el núcleo lo máximo posible ese colosal láser se dividirá en 192 rayos que impactarán contra la bolita colocada dentro de una cápsula cuando la carcasa de la bolita de combustible reciba el impacto de estos rayos X con esa elevada energía debería implosionar y producir fusión nuclear dentro de su núcleo si dispusiésemos de una fusión nuclear controlada y a un precio razonable todo cambiaría muchos aspectos de nuestra vida podrían cambiar pero lo más importante es que ya no necesitaríamos al sol podríamos producir energía calor y luz a la carta vivir en cualquier lugar del cosmos y con un suministro de hidrógeno crearíamos nuestra propia energía podríamos volar a otros planetas rápidamente en días en lugar de en años podríamos extraer toda el agua que necesitásemos de prácticamente cualquier material que contuviese hidrógeno y oxígeno y si no tuviésemos oxígeno suficiente lo fabricaríamos conseguir una fusión nuclear fiable podría salvar a la tierra y a todas sus formas de vida librándonos de nuestra dependencia del sol pero el destino del sol está sellado de todas formas como enana blanca cada vez será más frío y apagado la estrella que en el pasado había suministrado energía a todo un sistema solar al final acabará desapareciendo ante nuestros ojos cuando el sol se enfríe del todo no podremos verlo a simple vista por eso alguna gente usa el término enana negra o estrella oscura será invisible y se quedará en el espacio casi para siempre nuestro sistema solar no podrá evitar su cita con el destino dentro de 5.000 millones de años pero la muerte de un sistema planetario puede generar la chispa del nacimiento de otro la nebulosa de nuestro sol con el tiempo se fundirá con otros materiales estelares y juntos darán vida a la siguiente generación de estrellas y una de ellas puede que incluso nutra a otro planeta vibrante como la tierra